¡Hospital! 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 En la palabra, primeramente, me dirigí a ustedes agradeciendo por ese gesto humanitario, agradeciendo a este pueblo requena por haber cobijado a un hermano mío, a un compañero mío, un compañero de carpeta, que hizo y que dejó su juventud en este pueblo. Me refiero a don Custodio Camacho, que todos la conocieron. Y que estoy seguro que el alma de Custodio está vigilándonos a nosotros y está vigilando a su compañero, si cumple o no con su pueblo. Por eso, mil gracias por haber estado al lado de la familia en el momento más difícil. Señor Comandante General del Ejército, me agradezco de sobremanera porque son las instituciones tutelares del Estado que tienen que estar en el momento que el pueblo necesita la presencia de sus autoridades. Me acompaña el Ministro de Transportes, el Ministro de Defensa, estoy acá con el Alcalde de esta gestión presente. del Presidente del Ejército, el presidente del Ejército, donde está el Alcalde del Ejército, me acompaña. No necesito la presencia del alcalde del Ejército. ¡Gol! 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 Así como ustedes han elegido a un alcalde que termine su mandato y un alcalde que va a empezarla, queremos que los alcaldes, los gobernadores regionales hagan bien las cosas. Así como ustedes nos han puesto al frente de la administración del país, hoy vengo acá por tercera vez a este pueblo. La primera vez, agradecer a los maestros que habíamos enarbolado una lucha y a la cual mis sinceras felicitaciones al Magisterio de Requena. A los padres de familia. Y luego venimos a ver de qué manera tiene, qué necesidades tenía este pueblo. Hoy vengo acá en condición de Presidente de la República y con las autoridades que antes que haga uso de la palabra, habló nuestro Ministro de Transportes y le decía al Ministro de Transportes que tiene tres semanas para que me dé un resultado sobre el aeródromo de Requena. Y vamos a ver que el alcalde, el pueblo y la municipalidad tienen que dejar expedito el área. Bien, nosotros y ustedes hacemos lo nuestro y por eso tenemos que encaminarla de manera conjunta. De igual manera, les mencionaba que me acompaña el Ministro de Defensa. Las instituciones del Estado están para servir al país y por eso estoy acá como el ejército y como el general, como el comandante general del ejército para que sea Requena, la primera provincia en el país donde vamos a hacer partícipes estas obras con el ejército peruano. En la noche de ayer tomamos juramento a la nueva Ministra de Salud. Y desde acá me dirijo a la señora Ministra, que la próxima semana, a muy tardar, tiene que conducirse a Requena para ver el caso del hospital. Un pueblo alejado. Compañeros, muchas veces nos quejamos que los pueblos están lejos. No están lejos los pueblos. Los que están lejos son las autoridades del pueblo. Los pueblos no están lejos. Los pueblos no son pobres. Son las autoridades pobres de conocimiento que tienen de la realidad de su pueblo. Los pueblos no son emergentes. Son las autoridades las emergentes porque llevan a casos políticos y mezquinos políticamente por no atender a los pueblos. Yo como maestro, muchas veces hemos dicho que el alumno no tiene oportunidad de estudiar. Que los niños no tienen oportunidad de ir a la escuela, al colegio. Y nos han metido a la cabeza, y en la cabeza del padre de familia, del agricultor, del campesino, que el alumno es desertor. Yo debo decirle al país, y debo decirle al pueblo peruano, que ningún estudiante, ningún joven estudiante, es desertor. Es el sistema el que lo ha desertado a los hijos del pueblo. Es el sistema el que ha desertado a un niño que tiene la posibilidad de estudiar. Y por eso, queridos compatriotas, estamos acá para responder las grandes exigencias del país. Desde acá insto a la clase política peruana, que dejemos de estar encerrándonos en cuatro paredes, minando la democracia y minando el trabajo democrático. Y desde acá debo decirles que deben acompañarnos. Miren los titulares cada día. Miren ustedes las páginas cada día. Todos los días orientadas, hablando de Pedro Castillo. Pero yo debo mantenerme firme, porque es el pueblo que me ha traído acá. Y me he dado cuenta, me he dado cuenta, que porque no hablamos como ellos, no actuamos como ellos, y no vengo del rincón de donde ellos están, siempre están denigrando. Y por eso, hoy debo decirles, que este pueblo, un pueblo como Requena, que necesita hospital, necesita un aeródromo, necesita un desembarcadero, necesita su carretera, la tenemos que hacer realidad. Y lo más emergente. Queridos compatriotas, desde acá, mañana mismo, vamos a disponer que el ministro de Vivienda tome inmediatamente el tema del agua y desagüe de este pueblo. Queridos compañeros, hay mucho por hacer en este pueblo. Hemos venido acá, aunque llueve, y aunque relampaguee. ¡Viva Requena! ¡Viva la región de Loreto! ¡Viva el pueblo peruano! Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. ¡Viva la región de Loreto! Gracias por ver el video.